Ante escalada de casos de coronavirus, la Alcaldía del Alto recordó que mantiene habilitados tres puntos extraordinarios de vacunación que se suman a los 58 centros de salud contra el COVID-19. En La Paz, está ubicado en la Plaza Bolivia, lado Cedes, de 8 de la mañana con 30 minutos hasta las 4 de la tarde, en la Terminal Central, en Villa Fátima y en el Hospital de Clínicas, en los mismos horarios. En el Alto se ubica en La Ceja y en la Terminal Interprovincial. El requisito es la cédula de identidad. El esquema de vacunación se mantiene, se está priorizando obviamente los grupos etarios de riesgo, las personas que nunca se hayan vacunado y nuestros niños también que ya hayan cumplido cinco años para que entren en el esquema regular de vacunación. Es importante mencionar que si bien las nuevas variantes pueden ser más contagiosas, la letalidad ha disminuido bastante. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Cuando estemos enfermos debemos acudir a un centro de salud para que nos hagan la prueba diagnóstica y, bueno, también guardar reposo y no asistir a eventos masivos si estamos con algún tipo de resfriado, ¿no? La última semana epidemiológica se han reportado seis casos, que ya habíamos tenido más de cinco semanas epidemiológicas sin haber reportado casos nuevos de COVID-19. Bueno, las proyecciones nos indican que esto va a subir porque la tendencia nacional es así.